Me encuentro con don Tomás Zambrano, que es Prosecretario del Congreso Nacional de la República y que ha escuchado atentamente lo que ustedes han planteado en cabina. Diputado. Bueno, buenas tardes Lucía, Romulo, Chendo y los amigos que están en cabina en HRN y en la tarde a través del Sistema Hondureño. Hemos escuchado y hemos estado en el debate hace más de tres horas aquí en el Congreso Nacional, varios compañeros diputados, con esta iniciativa que introdujo el día de hoy el diputado Yuri Sabas en representación del Partido Liberal. Nosotros como Partido Nacional estamos claros y tenemos una posición firme. Estamos hablando de temas políticos, de temas democráticos, de temas electorales y le queremos decir al diputado Yuri que no solo en este tema hay que discutirlo y hay que dialogarlo. Hay una diversidad de temas que en este momento se tienen que poner en el tapete de la discusión en el tema electoral. Hablamos de la nueva identidad, hablamos de la ciudadanización de los representantes en las mesas electorales, el tema de los traslados o cambios de domicilio, el tema si pasamos a una elección por distrito, al nivel de diputados, el tema que mencionan algunos compañeros que existan diputados electos a nivel, en una planilla a nivel nacional, el tema igualmente que en las internas solo sea fotografía, e igualmente en las generales solo vaya por votar por los diputados de un partido político, y así varios temas, hay como 10, 15 temas electorales que están en la mesa de discusión. Aquí el Congreso tiene que concertar, socializar y llegar a grandes acuerdos. Aquí no va a ser el capricho de una sola bancada, tiene que existir el diálogo y la concertación. Y hemos analizado perfectamente esta segunda vuelta, hay que analizar diferentes temas. Hay que recordar la reforma electoral que llevamos a cabo en el mes de diciembre o en enero de este año pasado, establecía que la elección primaria, porque lo que menos queremos es estar llenándole a la publicidad al pueblo hondureño o quitándole su tranquilidad con spots y campañas políticas. Quedamos que la elección primaria va a ser marzo del 2017, la elección general noviembre del 2017, una segunda vuelta, estaríamos hablando tres procesos electorales el mismo año. Tendremos el recurso financiero, económico y presupuestario. Hay que analizar todos estos aspectos y también decirle a los amigos que han presentado la iniciativa, si nos vamos a la historia democrática, ningún presidente electo hasta el día de hoy ha ganado por más del 51% del censo electoral nacional, ninguno. Entonces que no vengan a desacreditar que esto es debilitamiento de la democracia, que debilita el fortalecimiento de las instituciones políticas, porque es mentira. Se ha venido gobernando con estas instituciones políticas desde 1982. Y el otro tema, estas reformas requieren mayoría calificada y hay que hacer números, hay que aprender matemáticas. Se ocupan 86 diputados. Sin un acompañamiento, sin un consenso, sin un diálogo con el Partido Nacional, no pasa ninguna reforma electoral, porque la oposición llega hasta 80 votos y nosotros tenemos 48 diputados de la bancada del Partido Nacional y no llegarían a estos 86 votos que requieren. Y el otro tema político, el tema de la reelección, que mucha gente lo maneja. Hay vías jurídicas, ilegales y constitucionales. El artículo 5, plebiscito y referendo, o un grupo de ciudadanos va a poder acudir a la Corte Suprema a establecer y presentar y entablar un recurso de inconstitucionalidad contra estas normas pétreas que afectan el sistema de derechos humanos en el país.